No es sobre un montón de hablar, es sobre acción. ¿Puedes verlo? ¡Action! Con la valentía gaya de un preso político, fortaleza de granito, somos el cambio chico que con mal disimulo quieren ocultar. Al igual que genocidios pasados causados por Aznar, que dicen, no estamos tan mal, no. Ni hablar de la lucha de los mineros porque importa más la selección. A esos peperos solo les mueve el dinero, después de este temazo se les queda la cara de zapatero. Esos fascistas disfrutan con esto, es cierto, mientras el rey caza elefantes con nuestros impuestos. Mueve los hilos, tú recoges lo que labras, nosotros aplaudimos un tiro en la nuca a Andrea Fabra. Mientras la lucha de clases apenas existe y cargan contra el socialismo, Cuba resiste. No hay justicia, cara por cruz, no hay paz, suben impuestos a pobres y no a ricos, casualidad. Solo hay cadenas de resistas, no me importan tus fiestas, quítate de mi vista, despista. No eres lista, mejor me evitas, chúpala bien y llegarás a princesa, como Leticia. Ahora le está dando por detener a raperos, decir verdades cuesta caro, sobre todo en este vertedero. Están disolviendo esa hostia en las manifestaciones, esas arpías no merecen que se les perdonen. Al-Qaeda creada por la CIA, borregos se tragan el cuento y de los que citan alimentos desconfían. Así la humanidad avanza y crece la oligarquía. Tú hablas por los billetes y así te vendes. Yo hablo en nombre de Lenin, el Che y Allende. Froilán en vez de dispararse en el pie, debería haberle disparado al rey en la sien. ¿Quieren acción? Yo se la vengo a dar, una película pornos entre Rajoy y Aznar. Está bien claro. Que se follan a la justicia, hoy traemos el estilo que más envicia. Me da la risa. Con este gobierno, que pa' cobrar a los ricos tengan que pagar enfermos. Pero está bien claro, tú qué vas a saber. Veamos la Eurocopa y después veremos OT. Par 10. ¿Qué pasó? La bombilla se fundió, será la de tu cerebro. Busca el interruptor, lucho. Con lo que me sale del nabo, me dan igual las hipotecas. Yo de mayor quiero ser esclavo. Está claro que algo está fallando. No sé si es por el oxígeno, pero demás me están cobrando. Se acaba el aire y ya no puedo respirar. Será por el cinturón del apretado que está. Dios, es verdad, sí que está apretando. Una calor aficiante y seguimos contaminando. Pero no pasa nada, escuchemos balada. Una canción de Bilbao y todo pasará. A gran velocidad vi mi vida pasar. Y como vi que era una mierda, encendí la tele y ya está. Así era la vida, pegados a una pantalla. Esclavos de una caja que nunca se calla. Vine con Falcón y vengo a dejarlo claro. Que tu estilo es más estafa que lo del copago. Me duele que salgan payasos y no artista por la tele. Que pa' anunciar yogures, contraten a peleles. Putas de burgueles como Ana Botella. Se creen que por ser putas ya son las más bellas. Yo vengo a luchar al campo de batalla. Mi estilo es la granada y mi letra es la metralla. Si el gobierno es Freezer, yo soy un super Sarrián. Y si Rajo y un cachopan, yo me lo como con papa. Rafael y bomba en la paz en cada concierto. Eso es lo que necesita tu nuevo gobierno. No soy un extremista, pero en eso estoy de acuerdo. Que explote la Moncloa, solo es cuestión de tiempo. Yo me quedo sin aliento con todas las reformas. Que esto no es la gota, es el chorro que colma. No lo digo por nada, o quizás lo digo por todo. Que juegan con nuestras vidas como con la de Mario Bros. Que la vida es una mierda, pero hay que aceptarlo. Si seguimos vivos, poseerá por algo. Oye, ya que estás aquí, podrías averiguar por qué cada vez que hay una gran noticia, como un terremoto o corrupción del gobierno, siempre sale algún famoso que lo acapara todo, ¿sabes? El vertido debe ser. Lindsay Lohan va a la cárcel y el país mira para otro lado. Los medios nos distraen muchas veces. El funeral de Michael Jackson sale en la tele día y noche, pero nadie habla del golpe de estado en Honduras. Eso me huele mal.